¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso es porque el alcalde se va a ausentar la próxima semana, creo que es, y bueno, el grupo de gobierno decide adelantar el pleno, como ya es habitual, porque yo creo que de los cuatro plenos ordinarios que se han celebrado a lo largo de esta legislatura, pues tres ya se han modificado en fecha, con lo cual el acuerdo plenario de poco vale, creo que es la tónica general, y no sé si en el mes de diciembre habrá algún cambio también. Pero el acuerdo plenario, ¿no? Y ese reglamento que le pasen el rodillo a la oposición a la hora de poder llevar a cabo su labor, porque arraja tabla y parte en ese reglamento que tiene el, bueno, que tutela señor alcalde, pues se lo salta nuevamente. Hombre, está claro que, bueno, se adoptó un acuerdo plenario, pues al inicio de la legislatura con una propuesta del grupo de gobierno. Sí, propuesta del grupo de gobierno que es el que no cumple. Y bueno, porque se daban circunstancias pues especiales dentro del salón de pleno, de los miembros del salón de pleno, porque hay dos compañeras que están en otras instituciones, y bueno, y coincidían pues las sesiones plenarias del cabildo, por ejemplo, suelen coincidir con las de los ayuntamientos, que normalmente se suelen hacer a finales del último viernes de cada mes, y bueno, este año ellos en esta legislatura han propuesto pues el que no fuera los viernes, sino que fuera los jueves para que eso no se diera a esas condiciones, ¿no? Bien, la gente no tuvo ningún problema, ninguno de los grupos políticos puso ninguna objeción, pero aún así, y adoptándose ese acuerdo, que no es lo habitual, que un pleno se celebra un jueves, sino a final de la semana, pues no se cumple, y como bien dices, pues eso hace y que impida un poco la labor de la oposición, porque normalmente cuando tú tienes un día establecido y sabes que es el último viernes de cada mes, o el último jueves de cada mes, pues te organizas, los cumples plazos, pues a la hora de preparar mociones, a la hora de preparar propuestas para el pleno, muchísimas cosas, ¿no? Pero con estos cambios imprevistos de ahora para después, pues la verdad que te dejan fuera de juego y no sabes qué hacer, ¿no? De hecho es que en la legislatura anterior de las comisiones al pleno transcurría una semana, pues el viernes de la penúltima semana en las comisiones y el viernes de la última semana del mes era el pleno y ahora no, este lunes han sido las comisiones, lunes 19, y el jueves 21 es el pleno. Sí, se mantiene el día, pero el día de la semana, pero no el día que corresponde del mes, que es cuando se debería celebrar el pleno. Pero hay muchas personas, en este caso hombres y mujeres, que están en la oposición, los que tienen declaraciones exclusivas, se le puede comprender que puede hacer lo cual no quiera, el grupo de gobierno, pero el resto de compañeros y compañeras de la oposición y tienen su trabajo, tienen que estar jugando con hoy te lo pido el jueves, mañana te lo pido el viernes, pasados te lo pido el jueves, pasados te lo pido el jueves, pasados te lo pido. Y al final la empresa va a decir, oye, ¿esto qué es? Sí, se han celebrado creo que un lunes, un miércoles, un jueves, ya no se sabe bien cuándo, ¿no? Y sí es cierto que compañeras de otras formaciones políticas de la oposición han manifestado su malestar porque trabajan. Claro, y es comprensible. Desde el principio del mandato, pues por ese acuerdo que se adoptó, pues lo comunicaron a sus centros de trabajo y establecieron los días que iban, que bueno, que tenían que sustituirlos o que se iban a ausentar del trabajo y todo eso se ha visto alterado porque ahora ya no hay día fijo y bueno, y no se sabe cuándo se va a celebrar el pleno. Bueno, yo espero que esto acabe, el Partido Socialista lo manifestó en el último pleno. Y lo tendrá que volver a manifestar. Y se posicionó en ese sentido, que bueno, que en aquella ocasión votábamos a favor, pero que si se volvía a dar las circunstancias, pues íbamos a votar en contra. Y es lo que vamos a hacer, pues mañana. ¿Qué mociones van a llevar el Partido Socialista? El Partido Socialista llevaba dos mociones. Una con relación al parque empresarial Gorueco. Últimamente, pues en este último mes, han acontecido una serie de hechos en torno a ese parque empresarial que ha acabado con la dimisión de su presidente, Sebastián Glicialiña. Y bueno... ¿Cansado ya? Cansado, pues sí, cansado del trato que le daba la actual corporación, desde el área de urbanismo fundamentalmente, y del alcalde de este municipio, se vio abocado a renunciar. Antes de su renuncia, se pone en contacto con el grupo socialista, pues para que vayamos a visitar el ente y trasladarnos qué acciones tenían planificadas y cuál era la situación en cuanto a las relaciones con el ayuntamiento. Eso fue posterior a la rueda de prensa que hizo el ente, para comunicar la situación que estaban padeciendo. Eso fue, creo que al día siguiente o así de esa rueda de prensa, es el ente quien se pone en contacto con este partido. Y a raíz de ahí, pues bueno, nos informan de cuál es la situación y todo lo que estaba aconteciendo en relación a su ente y a ciertas circunstancias que se estaban dando en cuanto al diálogo entre el ayuntamiento y el ente. Y bueno, a raíz de ahí, el Partido Socialista decide presentar una moción, como así se plantea en esa reunión, la necesidad de llevarlo al salón de plenos para que pusiéramos un poco de voz a esas reglamaciones que ellos estaban haciendo a través de los medios de comunicación. Nos comprometimos a eso. Lo que pasa es que luego, a posteriori, hubo una serie de circunstancias y de hecho, como fue las obras de la empresa Orans, que bueno, se cargó parte del asfaltado de una calle, cuando el ente había acordado la zona por donde se iba a pasar ese cableado, que era por encima de las aceras, en dos de las calles era por encima de las aceras, solo en una de las calles era en el propio asfalto, y al final, pues ni aceras ni nada, sino se hizo por todo el asfalto, que fue lo que desembocó y yo creo que fue la última gota que colmó el vaso que hizo que su antiguo presidente presentara su dimisión. Entonces, a raíz de ahí, se produce una serie de comunicados por parte de la concejala del área de urbanismo, un poco desmintiendo que el ente no era conocedora de esas obras y bueno, ellos se reafirmaron que sí eran conocedores, pero que le dieron el visto bueno a un cuadrante que tuve oportunidad de tener en las manos, que hoy iba a traer, pero al final me despisté, donde establecían en qué calle se hacía por encima de las aceras y en qué calles, y recuerdo que eran dos calles donde se hacía por encima de las aceras, que ellos proponían que se hiciera de esa manera, y una en el asfalto. Entonces, pues bueno, se entra ahí en un sinsentido, porque yo no entiendo que una concejal de un gobierno, de una gran ciudad, pueda entrar a través de los medios de comunicación a rebatir al presidente de un ente empresarial de esa manera, pues esas circunstancias, ¿no? Cuando además estaba faltando a la verdad por el documento que yo tuve en mi mano. Por su trayectoria, yo, lo poco que conozco al señor Sebastián Grisaleña, es una persona muy seria. Sí. Tanto en el mundo empresarial como en el mundo al frente de las diferentes direcciones que ha llevado. Bueno, yo creo que el trabajo de Sebastián Grisaleña está ahí, son muchos los años que lleva en ese parque empresarial, luchando por él y trabajando por él. Creo que en el último año, pues ese ente ha cobrado un impulso bastante importante con él al frente, y evidentemente, pues con el apoyo también, que hay que reconocerlo, porque las cosas cuando se hacen bien, se hacen bien, por parte del cabildo y de la antigua y la actual consejera del área de industria, Minerva Alonso, ¿no? E incluso del gobierno anterior, que también contó con el apoyo de Carmen Hernández, y bueno, eso hizo que ese impulso hiciera que se constituyera ese ente y que hoy por hoy el ente esté en las condiciones en las que está, ¿no? De funcionamiento y demás. Entonces, no entendemos cómo ese cambio de rumbo con el gobierno actual, no lo entendíamos, porque no creíamos que no era de recibo, era echar por el suelo el trabajo que se había hecho, se había realizado, pues con buen criterio a lo largo de todo un año, ¿no? Era tirar por la borda todo ese trabajo y sin tener en cuenta que hablamos de un parque empresarial que tiene más de 500 empresas, más de 5.000 puestos de trabajo, entonces creo que es vital para la economía de este municipio y este tipo de circunstancias no entendemos. Pero lo que no entendemos es que no es que sean las 500 empresas, que no sean, que sí, que sí, que son los 5.000 trabajadores de puestos de trabajo directos, pero no hemos hablado de los indirectos, que genera también ese parque empresarial, sino son las promesas. Y cuando se está en campaña electoral y se sienta, para sacarse la foto a las formaciones políticas o los candidatos y candidatas de esas mismas formaciones políticas, en donde se sienta a escuchar los sectores empresariales y ponen en sus redes sociales y demás familias, presumiendo de eso, ¿hay que saber que se está firmando un contrato? Hombre, eso está claro. ¿Hay que saber que se tiene que cumplir con lo que se habla en esa reunión? Evidentemente, yo creo que las cosas no se han hecho como se debían haber hecho y que en consecuencia de eso, pues ha habido una serie de acontecimientos en red interno de ese ente, ¿no? Es que estos señores empresarios se están jugando su patrimonio, se están jugando sus empresas, se están jugando esos trabajadores, esas familias que dependen de esas empresas. Y que bueno, que la actitud de una persona, de un cargo público, vuelvo y repito, de una gran ciudad, tiene que ser con altura de mira. Y lo que hay que establecer es diálogos con esos entes porque son el pulmón de la economía de este municipio, ¿no? Con lo cual, pero bueno, se dieron esa serie de circunstancias, nosotros presentamos esa moción y además redactamos un comunicado de prensa en el momento que Grisaleña decide abandonar el ente y bueno, a raíz de ahí parece que la máquina se puso a caminar, dio un giro de 360 grados y ahora parece que ya hay armonía y ya hay diálogo por parte de este ayuntamiento, ¿no? O sea, se ha cambiado de criterio milagrosamente, ¿no? Nosotros sinceramente nos alegramos, nos alegramos porque el objetivo de esa moción era reconducir esa situación, situación que jamás, vuelvo y repito, se debería haber dado y que aquellas demandas y necesidades que el ente estaba poniendo de manifiesto y encima de la mesa se fueran ordenando y se fueran resolviendo en la medida de las posibilidades y con los trámites necesarios que se requieren porque tenemos claro que el ayuntamiento tiene un personal limitado que faltan manos y que las cosas en la administración pues no caminan a la velocidad que a todos nos gustaría, ¿no? No, que nos gustaría no, que tiene que caminar. Y que debería, que debería caminar. Pero bueno, partiendo de eso, sí poner en funcionamiento y poner en marcha la maquinaria para que esas situaciones se fueran grande. Pero poner las cosas, las maquinarias van con el Fórmula 1 de, bueno, piloto Fernando Lanzoy y en otro va en un 600, ¿eh? Hombre, lo que es ilógico es que ya no solo con el ente sino con todo, ¿no? Que haya una descoordinación total y absoluta, ¿no? Que el ente plantee una serie de necesidades por ejemplo con relación a las obras que hacen las empresas en ese parque empresarial y que no haya una coordinación entre ayuntamiento y el ente, ¿no? Pues un poco para regular, controlar y que no se produzcan los destrozos que se produjeron pues con las obras esas del cableado ese que se hicieron, ¿no? Está claro que son vías que se asfaltaron pues hace un año prácticamente Con dinero del ente Y que, bueno, que ahora pues evidentemente una vez que tú abres una zanja en el asfalto después de haberlas asfaltado pues el pavimento no se va el asfalto no se va a quedar igual eso es así, eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ellos pretendían es que ese tipo de circunstancias no se dieran que se coordinaran todo ese tipo de cosas pues para mejorar el funcionamiento del ente y para no cargarse pues aquello que se había hecho y que además había costado dinero, ¿no? Que no nunca había hecho Y además una de las demandas históricas, ¿no? Ya del parque empresarial que es la homologación de la fiscalización, ¿no? Que hay parques empresariales que pagan unas cantidades X mientras que en el Goro pues se pagan otras, ¿no? Entonces, ellos lo que piden es que se dé esa homologación que todo, que bueno, que ese canon que hay que pagar pues que sea igualitario para todos los entes independientemente de que estés alojado en un ente o otro en tu empresa pues que se establezcan unas cuotas fijas para todo y luego la reintegración de... una vez que se forma el ente hay zonas, la zona norte, la zona suroeste y la zona sur que bueno, que en ese momento no se incorporan al ente sino que bueno, con posterioridad y ellos lo que querían era reorganizar todo ese espacio que además entendemos que es lógico lo que no es lógico es que se formen tres o cuatro entes dentro de uno solo o sea, yo creo que el Goro es uno solo independientemente de que hayan hayan empresas al norte, al sur, al este o al oeste, ¿no? Y que las vías de comunicación de entrada y salida de ese ente las utilizan todos los que están al norte, los que están al sur o sea, y lo que no es de recibo es que hayan zonas que no hayan sido reseccionadas y que no formen parte a día de hoy de ese ente sino que sean como entes independientes, ¿no? Pero utiliza lo que hace ese ente Evidentemente utilizan todas las vías de comunicación fundamentalmente de ese ente, ¿no? O sea, estropean esas vías pues con el tránsito de sus vehículos, etcétera, etcétera, etcétera porque además las vías de entrada y salida en el parque empresarial son las que son Que por cierto, el ayuntamiento tiene instalaciones en ese ente y no está al pago bueno, al día en el pago como cualquier otro empresario Ah, pero es que no está al día el ayuntamiento, de todo la economía de... Sí, sí, aunque tenga... Sí, sí, pueden tener superávit todo lo que usted quiera pero no está al día por lo cual debería dar un poquito de ejemplo, ¿no? Eso no... Porque cuando hay un esfuerzo nuevamente del sector empresarial que es el que pone el dinero para hacer muchas cositas si el ayuntamiento tiene parcelas o el ayuntamiento tiene naves que cumpla con sus obligaciones como cualquier vecino Evidentemente, eso debería ser así pero además... Debería ser un claro ejemplo Debería ser el primero Yo creo que... Si los expresarios pagan el día 1 el ayuntamiento debería pagar el día 30 El día 31 del mes anterior Evidentemente, como institución pública es la que tiene que dar ejemplo pero bueno, yo... Lo que se vende o lo que vende el gobierno anterior y el actual que prácticamente es el mismo es que prácticamente la deuda está saldada que ya hay superávit que en el 2020 pues no se va a deber un duro absolutamente a nadie entonces, pues de lo que estamos hablando pues no corresponde No, no, no Con esa información Usted sabe que los números en el ayuntamiento de Telde son unos números locos Sí, yo creo que es una ruleta rusa o algo de eso Sí, según el cambio climático Posiblemente, ¿no? Posiblemente porque evidentemente no coinciden con los números oficiales que publica el ministerio en el mes de junio finales de junio Seguro que está equivocado con las cuentas Bueno Eso seguro Seguro, seguro, seguro Si le pregunta algún miembro del gobierno seguramente le dirá que es el ministerio el que se equivoca No, con duda Que el ayuntamiento es que el ayuntamiento paga 30 días Yo creo que que se ha demostrado que lo que se vendió en campaña no es cierto que la deuda de la que se habla y no es verdad que es mayor y bueno tiempo al tiempo Hablaba usted de dos mociones Sí La segunda moción tiene que ver con el asfalto de este municipio El Partido Socialista cuando llevaba el área de 10 y obras elaboró un pliego técnico para establecer cubrir todos los problemas de asfalto que había en este municipio con una visión general de lo que era el municipio del tema de las aguas pluviales que bueno que no hay canalización y por eso cuando llueve pues se producen los problemas que se producen pues se hizo un pliego en relación a todo ese tema y ese pliego estaba en el cajón nosotros éramos conocedores de ello porque fue trabajo de nuestro compañero Alejandro cuando estuvo al frente de esa área y decidimos presentar una moción porque veíamos que bueno tanto en el final de la última legislatura con el dinero del FEDEGAN que fue un millón un millón en relación en inversión en asfalto que solo se asfaltaron zonas determinadas que evidentemente nos dio para todo y que bueno que esa selección de esas zonas que se asfaltaron no sabíamos a qué criterio que a criterio se había seguido pues decidimos que lo justo es que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de que sus calles sean asfaltadas porque todos pagamos los impuestos de igual manera ya sean vecinos de La Solana sean vecinos de Ginamar sean vecinos de San Gregorio de San Juan de La Garita de Playa del Hombre todos pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a que nuestras vías estén en condiciones entonces pues bueno pues bajo ese criterio pues decidimos quitarle el polvo a ese pliego y presentar una moción para que para instar al ayuntamiento a que sacara a licitación ese pliego y reorganizara pues todo lo que era el asfalto de este municipio y todos estos temas que te comenté pero además también instamos en esa moción porque esa moción se va a llevar al salón de pleno a que los fondos el FEDECAM con el plan el plan de cooperación del cabildo ese dinero que se hipotecó con la aportación que el ayuntamiento tenía que poner en los fondos del FEDECAM pues que se retire esa hipoteca que vuelva a recuperar ese plan de cooperación que daba la posibilidad que hubiera un millón y medio posibilidad de hacer obras de asfalto y obras de otadíndole como eran parques infantiles etcétera etcétera pues recuperar ese fondo y instar al cabildo pues que la parte que le correspondía en el 2020 al ayuntamiento de Telde que sea el cabildo a través de presidencia o a través de otra área el que la proporcione para poder hacer a la par pues las dos tener, manejar las dos subvenciones y poder desarrollar un trabajo muchísimo más amplio e intentar si no acabar al 100% con el problema del asfalto en el municipio sí en un gran porcentaje por lo menos en todas aquellas vías de todos los barrios que en peores condiciones estén ese era es nuestro objetivo y bueno hoy curiosamente también y milagrosamente creemos que estamos haciendo muy bien el trabajo y digo esto porque da la casualidad que a raíz de nuestras notas de prensa pues denunciando situaciones determinadas con el caso de Gorueco o con el caso de esta propuesta pues milagrosamente pues en Gorueco pues las cosas van a bien que estamos encantados de eso sea así de que además es que considero que eso no debería haberse dado nunca pero además anuncian después de nosotros sacar la nota con nuestra moción de que el gobierno actual va a licitar ese pliego técnico para el asfalto de las vías de este municipio con lo cual pues si el que el partido socialista presente mociones y haga esas denuncias hace que este ayuntamiento ponga la maquinaria en marcha y agilice todo el proceso bueno hemos decidido que todos los días vamos a hacer una moción y vamos a presentar a los medios de comunicación eso a ustedes lo han plagiado porque eso está reflejado en el plan de gobierno que tenía firmado que se iba a llegar a ese acuerdo bueno que se llegó a ese acuerdo ese proyecto de gobernalidad durante los próximos cuatro años por el pacto ya se ha puesto y escrito si y donde está ese plan que yo no he visto que el gobierno haya presentado un plan se fumó yo lo que vi en los medios y un documento que me llegó fue lo que habían hecho durante los primeros cien días que poco menos que era pues toda una legislatura a nuestro entender pero eran cien días solo solo y exclusivamente cien días pero yo ese plan de trabajo que se ha hecho tanto el trabajo que el señor alcalde se va de viaje pues sí debe ser que el trabajo está todo hecho y no queda nada por hacer y se puede ausentar de la india bueno que está en todo su derecho no sé si se va a ir el señor alcalde hacer un máster a Holanda para Oteñavaca pues bueno no lo sé digo yo no sé tendrías que preguntarle a él a dónde va y por qué digo yo no no lo sé yo creo que evidentemente cada uno es libre de disponer de su tiempo y demás está clarísimo independientemente de que sea un cargo público yo ahí no voy a entrar ni salir pero creo que las cosas no se hacen lo ha dicho usted de disponer su tiempo pero cuando alguien tiene que su tiempo con el compromiso tiene que ser el tiempo que tiene que dedicar a la ciudadanía eso no es de disponer su tiempo eso es ausentarse del tiempo que tiene que dedicar a trabajar para la ciudadanía que para eso se entra en política con un compromiso o de gobierno para gobernar para trabajar para la ciudadanía hombre está claro que cuando tienes un cargo público y además estás gobernando pues tienes doblemente responsabilidad y evidentemente pues se debe dar dar ejemplo creo que eso es fundamental en política en política y en la vida el día a día pero yo creo que en política es fundamental y básico pero bueno vuelvo y repito que yo no voy a entrar en eso lo que sí nos alegra vuelvo y lo vuelvo a recalcar porque me gustaría recalcarlo es que gracias a ese trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de este mes pues bueno las cosas parece que van cobrando su cauce y aquellas cosas que no se han hecho durante tres años pues se hacen ahora muy bien vuelvo y repito que vamos a hacer una moción y vamos a plantear en los medios de comunicación pues todas aquellas propuestas pero cuántas mociones pueden presentar ustedes en el salón de pleno por pleno creo que hay un número máximo ahora no creo que por por grupo creo que son tres pero en el pleno general creo que hay un número máximo y desde que pasa ese número pues las mociones se quedan fuera o para para el siguiente se posponen para el siguiente pleno en la legislatura anterior se dio alguna circunstancia de ese tipo pues porque había muchas mociones y no se podían tratar porque el pleno tiene una duración de nueve a una y es un trabajo y bueno y no se puede alargar más de nueve a una de nueve a una ese es el horario de pleno y no se puede alargar la sesión plenaria porque yo no sé trabajando tanto no sé por qué se subieron 20% debería ser un 200% bueno pero bueno eso está dentro del reglamento y tampoco vamos a entrar en esa dentro del reglamento también estaría la bajada de impuestos cuando se entra en un gobierno porque hay que buscar el bienestar de los ciudadanos y cuando los ciudadanos tienen los impuestos más altos los políticos deberían cundir con el ejemplo no es el momento de subirse ese 20% aunque esté en el reglamento yo creo que lo que no es de recibo es que que se prometan cosas que luego no se van a cumplir y que de antemano se sabe que no se van a cumplir yo creo que eso no está bien es engañar a la ciudadanía y que la ciudadanía está cansada de ese tipo de promesas que luego nunca llegan a cumplirse creo que en política hay que ser un poquito más serio creo que la política se ha devaluado en estos últimos años un poquito y que en este municipio en concreto pues creo que que los últimos años no hemos sido los más afortunados y que ya es hora de que haya seriedad en la política en Telde y que los políticos pues hagan lo que dicen que van a hacer o sea cumplan sus promesas y que sean realistas y honestos con la ciudadanía y que no prometan aquello que no que no pueden cumplir y y no se podría cambiar lo del tema del pleno y que se pueda presentar diez monciones por partido no hay un número de tendencias ahora mismo no recuerdo la tendencia es que el partido socialista va a presentar dos mociones en el salón de pleno curiosamente parece ser que se activa el gobierno yo creo que la ciudadanía agradecería al partido socialista que presentara diez mociones no pero yo creo que yo mira yo creo que vamos a ser más eficaces todavía vamos a ser más eficaces y lo vamos a hacer con muchísimo más tiempo de antelación no lo vamos a presentar pues dos días antes de que se cumpla el plazo ni un día antes sino que lo vamos a presentar según para que le dé tiempo claro pues para que desarrollen todo ese trabajo y que cuando se llegue al día del pleno pues estos problemas que son ventados lo que tenemos claro es que estamos para trabajar desde la oposición para trabajar e intentar mejorar la situación de los ciudadanos de Telde y ahí nos van a encontrar siempre es nuestro trabajo y vuelvo y te repito nos alegramos y nuestra satisfacción es enorme de que pues se vaya a sacar ese pliego porque además era algo que estaba hecho y que estaba en el cajón cogiendo polvo creo que esa medida tenía que haberse puesto en marcha desde la legislatura anterior y bueno nos alegramos muchísimo muchísimo no puede llevar una moción en la cual diga que al salón de pleno cuando hay unos presupuestos que se haya aprobado no se puede estar trayendo un pleno sí y un pleno también reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas sino hay que sacar concurso y llevar a concurso esos servicios que se prestan y no estar constantemente llevando todas esas facturas para poderle pagar a los proveedores no pues no ahora yo creo que se ha cogido además la vía rápida yo creo que y digo la vía rápida porque hay muchísimos contratos la mayoría de los contratos de servicios que salen del presupuesto del presupuesto anual del ayuntamiento el presupuesto municipal están en precario o sea ninguno o sea todo ha pasado el tiempo de contratos han superado la prórroga y ahí están que se sigue prestando los servicios y no se saca a concurso público eso es una realidad eso es una realidad ¿qué se ha sacado desde contratación? pues ahora mismo lo que se está sacando son contratos menores y poco más y poco más y además se ha buscado la vía de a través de una empresa municipal como el Fomenta pues todo lo grande todo lo que conlleva pues todo el proceso de contratación con la nueva ley de contrato público pues como eso es tedioso y bueno y es más rápido por la vía de Fomenta que el ICITE Fomenta directamente que no sea el propio ayuntamiento y porque no gobierna Fomenta pues también pues todo se saca por ahí de hecho es que algo con lo que sí no estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado nuestra nota de prensa y así lo manifestaremos mañana en el salón de pleno es que ese pliego o sea ese pliego que creo que estamos hablando de 500.000 euros sea se licite a través de la empresa Fomenta porque lo que sí han comunicado ellos en su nota y en su anuncio es que lo van a hacer a través de Fomenta ¿no? estamos totalmente en desacuerdo creo que que el área de contratación está para algo y que que si hay un área de contratación que los ayuntamientos está para eso para licitar esos pliegos como debería ser y que una empresa que tiene un objetivo y que se creó con una finalidad concreta que es el tema de las viviendas no tiene nada que ver con el asfalto ni con otras cosas que se le están dando como puede ser guardería etcétera 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 ¿no? creo que esa no es la vía por lo menos no es la vía que nosotros no es la vía de las grandes ciudades ¿no? no, no es la vía de las grandes ciudades y además lo que nos sorprende muchísimo es que miembros del actual gobierno que estaban totalmente en contra que fomenta licitar obras por ejemplo del FEDECAM etcétera etcétera y que así se manifestó en la legislatura anterior cuando se plantea pues por ejemplo todo el tema que hubo un freno con el tema de los cambios que se habían hecho en el FEDECAM que se cambiaron unos proyectos y una de las condiciones que puso la oposición fue que bueno al final se accedió a esos cambios se accedió además a que el de recuperar a las competencias que había cedido al cabildo se llegó a un entendimiento y la oposición que en esa legislatura era mayoría pues la única condición que se puso fue que todas esas licitaciones de esas grandes obras se hicieran a través del área de contratación que fuera el propio ayuntamiento no a través de fomenta pues todo eso se ha incumplido porque absolutamente todo se está haciendo se ha hecho y se seguirá haciendo a través de fomenta en esta ciudad de Telde se va a celebrar los próximos días 27-28 de este mes de noviembre una jornada sobre discapacidad y dependencia jornada que se lleva a cabo y se realiza a través de esa red de apoyo que tiene el Partido Socialista sí creo que en varias ocasiones he hablado del tema de la red de apoyo el Partido Socialista tiene una red de apoyo que se creó hace más de un año ahora pues cerca de los dos años y bueno el año pasado ya iniciamos una de las primeras jornadas de dependencia y este año hemos incluido dependencia y discapacidad porque el día 3 de diciembre es el día mundial de las personas con discapacidad y hemos entendido que teníamos que incluir el tema de la discapacidad en nuestra jornada y impulsar pues acciones concretas con relación al tema de las personas con discapacidad que además son las que peor lo tienen a la hora de insertarse en el mercado laboral etcétera etcétera entonces pues bueno queremos poner nuestro granito de arena a través de esa jornada y creo que es una jornada que van a durar el 27 y 28 de noviembre son la próxima semana que están muy completas o sea van a haber ponencias y van a haber talleres vamos a combinar las dos cosas y además con una buena representación no solo que tenemos buenos ponentes y terapeutas que van a desarrollar esos talleres sino que además hemos conseguido pues que representantes y cargos de otras instituciones como puede ser del Cabildo Isolar de Gran Canaria pues la consejera Isabel Mena nuestra compañera Isabel Mena que lleva toda la área social dentro del Cabildo pues venga a presentar esa jornada y hacer la apertura de esa jornada y va a estar con nosotros y en el cierre vamos a tener a Miguel Montero que es el director general de dependencia y discapacidad del gobierno de Canarias entonces creo que son unas jornadas que bueno que tienen bastante buena pinta no porque las hayamos organizado nosotros sino porque se ha hecho un trabajo a conciencia y que al igual que el año pasado tuvo muchísimos buenos frutos y una buena aceptación buenos resultados creemos que este año al unir los dos temas de independencia dependencia perdón y discapacidad pues abarcamos un campo mucho más amplio y creo que bueno damos la oportunidad a muchísima más gente de participar y de encontrar pues acciones de ese tipo que en este municipio no se desarrolla desafortunadamente y que bueno que si lo tenemos que hacer nosotros a través de la red pues lo vamos a seguir haciendo encantado hableme de la campaña alegra un corazón lleno lo de ilusión si ese es el lema de nuestra campaña de recogida de juguetes que es la segunda edición que lo hacemos también a través de la red de apoyo y que bueno que si tiene algunos cambios el año pasado pues por la inexperiencia y porque bueno el tiempo nos cogió un poquito a contratiempo pues fuimos nosotros los que intentamos canalizar pues todas las demandas de las personas que llegaban pues a nuestra sede pues solicitando esa colaboración por nuestra parte y este año lo que hemos hecho es igual que en la campaña de recogida de material escolar canalizarlo a través de los centros educativos ¿no? entonces hemos mandado un correo y voy a ir yo personalmente centro por centro pues hablar con los directores de los centros pues porque nuestra intención es que esa demanda las canalicen ellos ¿por qué? porque es en los centros educativos donde más horas pasan nuestros niños los niños de nuestro municipio y de cualquier municipio no podemos olvidar que pasan cinco horas de todos los días en los centros educativos y que los profesores son conocedores de las problemáticas que tienen y de las carencias que tienen esos menores ¿no? entonces pues a través de ellos pues que ellos detecten pues casos que tengan esa necesidad y que saben que al final en épocas tan de tanta ilusión para los pequeños ¿no? como pueden ser las navidades el día de reyes que lleguen a esa fecha sin un regalo sin un juguete yo creo que es muy triste sin ilusión y sin ilusión de ningún tipo ¿no? entonces pues bueno pues con la información que nos pasen los centros pero información que no hablamos de nombre nosotros nunca hablamos de nombre porque creo que eso no es de recibo sino hablamos de datos o sea lo que pretendemos es que los centros pues detecten pues los casos de necesidad y nos pasen un listado pues con el número de niños y por edades que necesitan en ese colegio pues de ese juguete ¿no? y a raíz de ahí pues se comprarán los juguetes en relación a la edad y acorde con la edad porque tristemente pues la mayoría de las ONG e incluso el ayuntamiento desde servicios sociales que hacen campañas de recogida de juguetes que están muy bien luego a la hora de entregar los juguetes no se tiene en cuenta la edad del niño y evidentemente un juguete para un niño de tres años o de cuatro o de cinco si se lo das a un niño de siete o ocho años pues el juguete pierde incentivo ¿no? porque no va acorde con su edad ¿no? entonces nosotros si intentamos cuidar eso muchísimo lo cuidamos el año pasado y este año lo vamos a cuidar más todavía ¿no? entonces entre ese trabajo coordinado con los centros y el que hagamos luego nosotros pues creo que podemos hacer cosas muy bonitas y de llenar de sonrisa y de ilusión pues los corazones de esos menores que en este municipio desgraciadamente son muchos que lo están pasando mal y que el Día de Reyes no tienen un triste juguete y aquellas personas que quieren colaborar en esta iniciativa que va a llevar a cabo hombres y mujeres del Partido Socialista con esta campaña de Alegra un corazón lleno de ilusión se pueden dirigir a la sede del Partido Socialista Juan Negrín en Telde en la calle Costa Rica número 4 en San Gregorio en Telde los lunes a viernes en horario de mañana de 9 a 2 y de luna a jueves en horario de tarde de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde exactamente ese es el horario que hemos establecido que posiblemente pues para la campaña estaremos más días por ahí seguramente y bueno yo espero que al igual que la campaña de recogida de material escolar que tuvimos hace hace escasos meses sea tan fructífera y tan buena y con tan buena colaboración pues tanto de empresas como de militantes y de ciudadanos de este municipio creo que que ha dado buenos resultados y que además el tema de la Navidad el tema del ser solidario con los menores en esta época es aportar un granito de arena exactamente yo creo que es fundamental yo creo que el que nuestros niños vivan ese día con ilusión y con alegría y con una sonrisa en la boca en su rostro yo creo que es fundamental por lo menos a mí como madre y como docente creo que vamos me toca la fibra y es lo que he intentado toda mi vida a través de mi trabajo poner mi granito de arena en esa línea y bueno ahora que tengo la oportunidad de hacerlo a través de la política pues con mayor ilusión y con mayor fuerza ¿no? y con mayor empeño en esta sociedad todos podemos pasar un bache y la vida no estamos exentos hoy estamos aquí mañana no sabemos cuál puede ser nuestra situación y puede cambiar y hay que apoyar ¿no? y apoyar de estas iniciativas para que esa ilusión de los más vulnerables ¿no? que son los niños que nosotros no nos quedemos sin el regalo de Reyes pues no lo vamos a echar de menos pero que los niños se queden sin esa ilusión de regalo de Navidad o regalo de Reyes pues sí le va a marcar mucho en su vida yo creo que sí yo creo que son fechas muy muy entrañables y fechas para las familias que no tienen medios muy duras ¿no? porque que tú no tengas para para comprarte pues cosas esenciales que que busques medios y y que mires hacia otro lado cuando tienes carencia vale pero cuando hablamos de niños hijos menores a tu cargo es tu responsabilidad el no poder tener un detalle en esas fechas cuando el resto de sus amigos y compañeros pues sí lo van a tener es muy duro para una madre ¿no? creo que nosotros tenemos que ser solidarios y poner nuestro granito de arena y desde el Partido Socialista en la red de apoyo lo emprendimos el año pasado estamos muy contentos de haberlo hecho y este año con mayor fuerza ¿no? yo espero espero que bueno que sean muchas las personas que colaboren con nosotros y que esto se extienda ¿no? que no que no solo seamos nosotros sino que sean muchísimas más organizaciones que lo lleven a cabo porque entre más personas nos sumemos a este cargo pues mejor el resultado más participación menos pasivos van a haber exactamente yo creo que se puede abarcar un mayor número de niños y el hacer feliz a un niño el Día de Reyes creo que para mí es una enorme satisfacción colaborando y participando por supuesto volvemos y lo decimos aquellas personas que quieran colaborar quieran participar en esta campaña de Alegra un corazón llénalo de ilusión con esa recogida de juguetes para cubrir ese posiblemente mala situación que se pueda atravesar y en la cual nunca estamos nadie acento un bache en la vida no puede llegar en cualquier momento y que Dios no quiera que nunca llegue pero por supuesto a los que están en ellas tenemos que llevar una mano y tenderle esa mano que no es la ilusión sobre todo con nuestro futuro que son los niños y niñas con esa campaña de recogida de juguetes en la calle Costa Rica se pueden acercar a todas aquellas personas que quieran colaborar y participar en la sede Juan Negrín del Partido Socialista en San Gregorio en el número 4 de la calle de Costa Rica en horario lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de lunes a jueves en horario de tarde de 6 de la tarde a 7 y media que se puede ampliar el horario seguro que se va a ampliar porque siempre ahí está como se está volcando hombres y mujeres del Partido Socialista anónimamente desinteresadamente para buscar y buscarle solución a esta sociedad sí yo estoy convencida de que ese horario se va a ampliar porque se amplió en la campaña de recogida material y se va a ampliar ahora también y más en este mes de diciembre que muchísimos compañeros estarán de vacaciones y el apoyo será incluso mayor creo que es una oportunidad bonita para colaborar con nuestros menores y que bueno Tel de Canarias desgraciadamente pues lidera la pobreza infantil desgraciadamente y que nosotros tenemos que colaborar y aliviar pues a esas familias que lo están pasando mal pues con acciones de este tipo te entiendes lo de la mano doña Soledad es un placer tenerla en esta casa nuevamente compartiendo la actualidad de la ciudad Tel de la actualidad y el trabajo y la gestión que está llevando a cabo el grupo del Partido Socialista en esta ciudad Tel de con esas dos mociones que vamos a echar de menos según las pautas que se han marcado se han buscado soluciones por lo cual animo que sean más mociones que se presenten en el salón de pleno si todo va en bien al servicio de los ciudadanos parece ser que sí yo creo que sí o sea nosotros no nos vamos a echar de menos sino todo lo contrario alegría porque normalmente las mociones son declaración de intenciones simplemente y las mociones que se llevan a los plenos se quedan ahí en eso en mera declaración de intenciones y que éstas sin ser tratadas en el pleno pues ya tengan respuestas y demás pues vamos muchísimas más en ese camino vamos a seguir pues seguiremos hablando de ese trabajo la labor que está llevando hombres y mujeres del Partido Socialista en la agrupación de Juan Negrín en Telde gracias por estar con nosotros concejala muchísimas gracias pues cerramos esta entrevista con Doña Soledad Hernández concejala del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telde nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros y les dejamos a ustedes gracias por estar con nosotros